Ofrece ahora Miguel Caló cantando Héctor de Rosa. Y es una página que firman Héctor Stamponi y Cátulo Castillo. Llega tu recuerdo en torbellina, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garupa y mientras miro, mira la cuchara de café. Del último café que tus labios confirme, pidieron saber con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, te pongo sin razón, te escucho sin saber. Lo nuestro terminó, dijiste mi adiós, de su cariño y él. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin paraje. Yo vi el que ofrecí en un último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin paraje. Yo vi el que ofrecí en un último café. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Gracias.